Buenas tardes, República Dominicana se inicia el rumbo de la tarde, hoy es lunes. Lunes, solo faltan cinco días para las elecciones. ¿Y cómo suena? Cinco días. Cinco días para las elecciones, ¿y cuántas cosas, señores? Y tres días de campaña, gracias a Dios. Y tres días de campaña, aunque que tres días que están intensos, concurridos y sin distanciamiento. Sí, sin nada. Buenas tardes, equipo. Mucha trapizonda, mucho juego sucio, mucha campaña asquerosa. Todo está sobre el tapete porque todo es válido. Y además he visto anuncios de candidatos congresuales que tienen cierres de campaña presencial. Y eso es preocupante de lo que pueda pasar después de las elecciones en términos de contagio. Porque un cierre de campaña, evidentemente, por poca gente que tenga ese candidato, implica que va a estar mucha gente junta en un minuto. Señores, ya se puede cambiar la forma de hablar de cuánto faltan. Son 140 horas que faltan. Ya es por hora la espera. El día es muy largo. 140 horas igual a cinco días. Así es. Así iniciamos el rumbo de la tarde en este lunes. El que ha bajado un poquito el calor y nublado el cielo capitaleño. Pero las cosas están que arden, ¿no? Audios filtrados, los órganos del Estado filtrando audios a domano de conversaciones privadas. Allanamiento temprano hoy lunes en La Vega. En residencias y propiedades de personas ligadas al PRM, incluyendo un regidor y una candidata a diputada, acusados de lavado. Ataques feroces en términos de religión entre gente del gobierno y la oposición o el tema religioso a través de los audios y un enfrentamiento entre incluso pastores, dipastores discutiendo. Y todos estos señores, en el marco de una campaña, que le quedan, como decía Leila, tres días y que se verá de todo aquí en esta semana. Mucho dinero corriendo también. Mucho dinero. Hay una cantidad enorme de dinero. Hay mucha conspiración. Pero esperemos de todo. Esta es una campaña en la que está sobre la mesa el todo por el todo. O sea que de aquí al jueves, que creo que es cuando termina la campaña desde el punto de vista legal, legal porque habrá otros medios a través de los cuales se van a empujar informaciones de todo tipo. De aquí al jueves van a ocurrir muchas cosas. Yo alerté ayer y alerté hoy que iban a ocurrir muchas cosas. Porque ciertamente, por lo que el presidente Danilo Medina habló, se podía medir lo que venía detrás. Hay toda una estructura destinada a estas cosas. Allanamientos, puesta en público de conversaciones privadas. Hay tres conversaciones privadas en las redes. En relación dos de ellas con los temas de religión, las posiciones que se tienen y la que tiene que ver con la derogación de la 168, me parece que es esa ley. Y muchas otras más. O sea que aquí al jueves preparémonos para todo lo que va a venir. Lo más simpático es que esa semana, de las cosas que tú dices, comenzó con esa acusación de la fiscal de La Vega. Diciendo que ella tiene un año y pico en investigación y que fue ahora, precisamente a cinco días de las elecciones, que ella logró establecer la base de las responsabilidades que ella incluye a una candidata a diputada del PRN. Es un anuncio solo de lo que puede ser. Pero también es una cosa positiva que ellos saquen el problema del lavado de dinero, que saquen incluso cualquier otro delito, porque eso permitirá que de verdad el próximo gobierno asuma con una justicia independiente acabar con ese relajo de usar las acusaciones solo por una razón política, no para evitarlas o para sancionarlas. Porque a quién se le puede meter en la cabeza que esa acusación sacada cinco días antes, se ha hecho en función de que de clarecerla, es de usarla. Y yo creo que todas esas cosas se vuelven contra lo que le están manejando. Porque este es un país que no es verdad que lo pueden inducir a destinos irracionales. Porque la gente ahora piensa, este no es el mismo pueblo de hace cinco años, la gente sabe lo que quiere y lo que pasa. Y yo me alegro mucho de esas acusaciones por eso. Está poniendo de moda el tema. Bueno, en medio de todo esto, el hecho cierto es que, si ustedes recuerdan bien, ese caso hace aproximadamente un año, entrando nosotros al programa, yo lo comenté allá, lo comenté en el rumbo de la tarde en físico, en presencia, en presencia de todos nosotros allí, tocamos el tema de esos allanamientos que se hicieron. Esa persona incluso era representante de una firma internacional de valores y envíos y que recibía una gran riqueza y muchos bienes, muchas propiedades. Entonces, en medio de esto, eso que señala Fafa, pone el Ministerio Público en una especie de atornillado entre la campaña y la realidad de los hechos. El caso tiene más de un año. Tiene más de un año y se habían emitido órdenes. Ustedes recuerdan cuando hubo un aparataje militar a principios de año allá. Bien temprano, a sí mismo, todo el día. Y se refería a esa misma gente. ¿Podría ser verdad o no? El hecho que salga ahora, eso es lo que te dijo. Bueno. Y yo me alegro que lo sacaran ahora. El hecho que salga ahora implica dos cosas. Primero, ¿qué va a pasar después que las elecciones concurran y terminen? ¿Dónde quedará este caso? ¿Quién lo seguirá? Hay un interés real en que se conozca toda la verdad de los hechos. Hay un interés jurídico nada más. En medio de esto es muy difícil establecerlo. Es el PRM el único partido que tiene narcos, que lo tiene. Y es el único que tiene candidatos, que lo tiene. Y los demás partidos, ni el partido gobernante, no tiene ningún problema, ni tiene ningún tipo de conflicto con la justicia. Por eso es tan delicado todo esto y por eso la necesidad de una justicia independiente y de un ministerio público que no tenga obediencia política es tan necesario en este país. Para mí es el problema básico. Pero este hecho va a fortalecer la necesidad de la política independiente y de que se aborde este tema. Yo me alegro que ya me dio el error de sacarlo ahora porque eso va a facilitar que se responda en los primeros 100 días del gobierno que viene con una política de verdad. Mira, la instrumentalización del narcotráfico en la República Dominicana no es nada nuevo. ¿Quién tenía relaciones con Quirino? Yo dije en un programa que hizo Nuria Pire el sábado, que si aquí la gente pudiera ver los videos que existen en depósito de la Procuraduría General de la República, proveniente de las actividades sociales que hacía Quirino, por ejemplo, o la que hacía Figueroa Agosto, nos pondríamos las manos en la cabeza porque en los dos casos Quirino era un verdadero invitado de excepción. Quirino era un tipo apetecido. El problema político en la República Dominicana es que el narcotráfico tiene mucha liquidez. Y aquí la política es muy cara y es clientelar. Y en consecuencia, los narcotraficantes penetran en todas partes. César, el abusador, era el marido de la hermana de la comadre del compadre. Y ese hombre fue a miles de fiestas y saludaba con Danilo Medina. Y estaban juntos y eran gente que tenían buenas relaciones porque la comadre, la hermana de la comadre del compadre los juntaba y hacía fiestas, cumpleaños, etc. Y Figueroa Agosto cerraba discotecas de la burguesía de este país. Y ahí las champaneras no eran las únicas. Ahí había funcionarios de todo. O sea, el narcotráfico va a operar en este país. Pero se le hace mucho daño a la, digamos, transparencia de la justicia dominicana cuando se instrumentaliza el narcotráfico. Yo no digo que esa gente de La Vega no tenga nada que ver con el narcotráfico. Puede ser. Y además, en el caso de que lo sea, que la justicia actúe. Pero lo que usted no puede vulgarmente instrumentalizar. Como le hicieron a Quirino. Ya a Danilo Medina se lo usó a Quirino con Leónel Fernández. Ustedes recuerdan, Quirino entró por el aeropuerto y Quirino tuvo una recepción oficial con coroneles, con gente que lo escoltó, lo que llaman sombrilla. Las tres sombrillas eran coroneles. Y Leónel Fernández sabe dónde compraron los boletos para mandárselo a Quirino. Leónel lo sabe todo, porque Leónel lo sabe todo. Y lo digo yo, que sé por qué lo digo también. Sabe todo lo relativo a Quirino. ¿Quién lo trajo? ¿Quién compró? ¿Quién preparó la cosa? O sea, se ha instrumentalizado aquí el narcotráfico políticamente. Bueno, un elemento que es bien perturbador es que Luis Abinadera aparece en el helicóptero que incautan hoy, montado, apeándose en un viaje de esto. Y eso ha sido usado, y le van a seguir usando durante mucho tiempo el partido oficial y todos sus comunicadores, porque lo cierto es que se apeó del helicóptero. No se está diciendo con eso que tenga que ver ni nada. Pero aquí hay que tener filtro y cuidado en este país. No, pero... Aquí hay que tener mucho cuidado y mucho filtro, porque este es un país donde hay pocos límites para establecer dónde está lo legal y lo ilegal. Por eso hay que andar con muy buen olfato. Yo celebro que ellos estén actuando ahora, víspera de las elecciones, usando el instrumento con relación al evento, como los narcotraficantes son las PRM. Cuando el gobierno está cargado de evidencias y de procesos que nada más cuesta la honradez de poderlo acaminar. Yo me alegro, porque Luis está obligado en los primeros 100 días a abrir el camino de una justicia independiente y a propiciar el esclarecimiento de todas las vagabunderías que se saben, que existen ahí y que se han mantenido. Este país no puede ser un cambio de persona. No es que el PRM va a sustituir a la gente de Danilo. No puede ser eso. Tiene que ser una actitud que ponga en evidencia un nuevo comportamiento del Estado frente a los delincuentes que termine con el encubrimiento en función de aprovecharlo. Y yo creo que por eso ellos están activando con estas medidas precisamente la importancia de que Luis sepa que no se puede jugar cuando llegue al poder. En los primeros 100 días tiene que arrancar a frente a estos problemas. Y esta semana, esta semana viene zumbando por ahí algo fuerte. Precisamente. Sobre lavado y otras actividades. Pero tú lo estabas anunciando eso, Nieves, pero no llega. Esta semana, no depende de mí, esta semana. Esto es parte de eso. Esta semana viene... Pero eso no era lo que Ricardo decía. No, pero claro que no. No, yo estoy hablando de algo que es más grande liga de ahí. Y es probable que la primera parte llegue esta semana a la República Dominicana. Así que esperemos porque como decía Bocanel, era que decía, esto se pone bueno, Anel. Esto se pone bueno si a Bocanel. El rumbo de la tarde. Cambiando el rumbo.